Hola, mira, ahora es una tienda de muebles. Video especialmente hecho para Tom. Ahí está la tienda. Y bueno, es así la vida, todo cambia, todo se transforma. Y acá está la galería. Y esta es la tienda que antes fue la tienda Westerich. Fíjense. ¿Y quién te dice hola? ¡Hola, Tom! Tu amigo Peter Unbenhauen. ¡Gracias! ¡Gracias!